¡Fuera, lazo, fuera! 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 Han tratado de callar por todos los medios estas voces, ¿sí? Por todos los medios han tratado de callar en las voces, la voz del pueblo, ¿no? Aquellos que nos atrevemos a decir la verdad. Gracias, Faye, por haberte entregado este gobierno de porquería también, ¿no? Acá vamos a seguir en este plantón. Vamos a seguir. Compañerito, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estás? Oiga, entrevístele aquí al abogado de la banca, ya, por el canto. Déjame, déjame que se comience a conectar la gente porque cambié de cuenta. Mis cuentas las tienen totalmente restringidas. Bueno, la dejanza terrestre va a acabar con todo eso. ¿Ya arrestaron a otro de los integrantes de Rochelle? ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! Ya vamos para allá. ¡Fuera, lazo! ¡Fuera, lazo! ¡Fuera, lazo! ¡Fuera! ¡Fuera, lazo! 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 ¡Fuera, Bueno, aquí está el pueblo, debe aprovechar. Cuidado, mira. Levanta. Cuidado el hueco. ¿Sí? Esta es una fecha histórica, ¿no? Que debería ser aprovechada por todos los ecuatorianos, porque no creo que haya un ecuatoriano que esté contento con lo que está pasando. Bueno, aquellos que les encanta la corrupción y que son parte de esta estructura delincuencial que nos gobierna, seguramente están contentos, ¿no? Seguramente están contentos porque su hábitat natural es la corrupción. Esa corrupción que fomenta, que institucionaliza los gobiernos neoliberales, ¿sí? Aquí vamos a estar siempre nosotros, junto al pueblo. Ese pueblo luchador, ese pueblo sufrido. Los trabajadores. ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Unete, pueblo! ¡Unete, pueblo! ¡Unete, pueblo! ¡Unete, pueblo! ¡Unete, pueblo! ¡Unete! ¡Una sola, por favor! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! Para los judiciales del 2008. ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! Es una pena, ¿no?, que estemos totalmente restringidos. ¡Fuera la sombrera! ¡Fuera la sombrera! ¡Fuera la sombrera! Antes, cuando transmitíamos este tipo de antipopular, había mil, tres mil ojitos aquí. ¿Sí, señores? Para que vean cómo le ha metido la mano este gobierno de mierda a las redes sociales. ¿Sí? Quieren callar estas voces. No lo podrán porque, por último, el pueblo siempre va a tener la última alternativa. ¡Que son las calles! ¡La lucha en las calles! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Nadie se acasa! ¡Vamos, compañeros! ¡En el momento de luchar! ¡En el momento de seguir adelante! ¡Compañero comerciante! ¡En tu día te deseamos lo mejor! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del obrero! ¡Vamos a recuperar la patria, compañeros! ¡Adelante! Aquí está la prueba, ¿no? Hay muchísima gente conectada. Cuando transmitimos los en vivo siempre ha habido cualquier cantidad de audiencias. Antes se permitían compartir estos videos. Ahora, pues, sabemos que hasta en las redes sociales este gobierno de porquería ha metido la mano. Pero no nos podrán callar. Aquí está el pueblo en las calles escribiendo. Ya escuchan cuál es el grito. ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¿Por qué? ¿Por qué es la inactitud? ¿Por qué es la corrupción? ¿Por qué es la mentira personificada? ¿No? Si por pedir la renuncia de este miserable presidente me llaman terrorista. ¡Qué chucha! ¡Soy terrorista! Dice Vicente Paúl. ¡Fuera, laz, laz, laz! ¡Fuera, laz, 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 laz! Solo el pueblo salva al pueblo. Así es. Súmense, pues. Súmense. Salgan a las calles. Hoy es el día. Hacer honor a esta fecha histórica, ¿no? Que se lo conoce este primero de mayo, el Día del Trabajador. Deberíamos estar. Tenemos seis ojitos en un en vivo en las calles un primero de mayo. Gracias, hijos de perra del fe, por haberse entregado a este gobierno miserable. Algún día también serán llamados a la orden ustedes, porque de que el pueblo recupere el poder, no tengan la menor duda. Ya tenemos cómo comparar. Sabemos que hay una persona que puede volver a poner orden en este país. ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! ¡Unete, pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! En todas las ciudades del país debe haber plantones, marchas de protesta. Hoy día debe de escucharse un solo grito a nivel nacional. Un solo grito a nivel nacional. Fuera, lazo, fuera. Fuera mitómano, fuera corrupto. Fuera sinvergüenza. Fuera vendedor de la patria. Te entregaste al Fondo Monetario Internacional y al imperialismo. Esa debe de ser la voz. Solo el pueblo salva al pueblo, carajo. Así es, mi querido doctor. Francisco Cajamarca, fuera, lazo, fuera. Solo tenemos seis ojitos. ¿Ven? ¡No es increíble! No es importante que se aprecie que esta marcha que está organizada, que hay dirigencia, que hay personas que están organizando esto. Vayamos a mantenir la marcha. Mantengamos el R, compañeros. Muchas gracias. Adelante van muchas más personas. ¿Sí? ¡Alerta! Alerta, 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 alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta, alerta, 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 alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Increíble! Gracias, Faye. Estos infelices. Se le cayó la llave mija ¡Fuera, lazo, fuera! 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 Por Doña Blanca Reyes me dice que por el malecón está la prefecta. Se escucha el grito de fuera, lazo fuera en ese plantón para ir para allá inmediatamente. Se quedó congelado en 6. ¿Se pueden imaginar? 6 ojitos. Son unos desgraciados, ¿no? Increíble. Y supuestamente ya le levantaron las restricciones a mi página. Supuestamente ya no hay restricciones a mi página. Miserables. Traidores también. Bueno, es una página imperialista. ¡Fuera! 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 ¡Fu